¡Rollos! Sara Sí, mamá Mira la máquina de refrigerio automático que inventé Mira esto Tostada ¿Y para pasármelo? Jugo Es genial Puedes comer mientras trabajas Sí, sí, es genial, mamá Pero tengo que continuar con mi proyecto He trabajado toda la noche y no he Exacto, así iniciará saludable el día Mamá Te queda perfecto Bueno ¿De qué es tu proyecto? Construir una batería nueva para mi aerotabla La vieja está tostada Tostada La tengo en toda la cara, mamá No te preocupes, yo lo arreglo Está bien, está bien, está bien Esto debería funcionar No mantiene suficiente jugo Mamá Quítame esto Está bien, ya voy, ya voy Quítelo, 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 quítelo Oye, esto es algo nuevo, aún trabajo en él Si no puedo hacer funcionar esto, perderé un crédito extra ¿Segura? ¿Segura que es la batería? Podría revisarlo por ti No Gracias, mamá, pero no necesito ayuda Tengo que irme Está bien Creo que... No habrá proyecto hoy Adiós